Nuestra vida está en constante movimiento. A diario nos desplazamos de un origen a un destino. Sin embargo, en el reino animal, algunos desplazamientos son mucho más grandes y sorprendentes. Pasando casi desapercibidas, durante los meses de agosto y septiembre, algunas especies de mariposas del género Fuebis realizan una extensa migración estacional del norte de México hacia los países de Centro y Sudamérica. Un evento biológico donde estos frágiles insectos buscan escapar del frío del norte hacia la calidez del sur. Cada año se observan surcando los cielos de diferentes municipios del estado de Veracruz. Sin embargo, al toparse con grandes obstáculos como un huracán, su trayecto puede verse modificado atravesando grandes ciudades. No sabemos lo que observan, pero la ciencia nos ayuda a comprender sus propósitos para migrar, mientras nos deleitamos con su vuelo. Y si las mariposas nocturnas llaman la mala suerte, ¿qué nos deparan las mariposas amarillas?